Núñez en el centro, el remate a Larguero, la oportunidad de Gobín y el gol Gol de Uruguay Marca de Arrascaeta había rematado a Larguero, José María Jiménez Y de Arrascaeta que abre el marcador Uruguay que llega y en la primera acierta Si, acierta en la primera Uruguay, había generado prácticamente nada de peligro